Jorge Rodríguez para apoyar lo que es el proceso de limpieza y recolección de esta zona que ha sido bien afectada por todos los hechos violentos que se han generado en la misma. La idea es restablecer los derechos constitucionales aquí, respetar un poco lo que es el artículo 50, el libre tránsito y para eso Supra Caracas como empresa de servicio público ha instalado 120 operarios de barrido manual conformado por cuatro cuadrillas, asimismo tenemos instalado ya en el sitio dos motobarredoras para el barrido mecanizado y vamos a luego de concluir lo que es el barrido mecanizado y el barrido manual realizaremos lo que es el baldeo de la zona. Todo eso va casado con la recolección por supuesto de lo que son los residuos que genera el barrido así como también los que estén apostados en todo lo que es el perímetro de la plaza y sus adyacencias. Adicionalmente trasladamos un equipo JAIBA especializado para mover cualquier implemento que pueda estar en las vías o actualizando el libre tránsito en las mismas. Bien, muchísimas gracias.